Con el panel Centovacast podemos ver estadísticas muy detalladas para obtener datos sobre la cantidad de oyentes que tenemos de forma diaria, semanal o mensual. Es importante detallar que, para que estos registros estén bien optimizados, lo mejor es comprobar y exportar los datos regularmente ya que estos se almacenan solo durante 90 días. No importa el plan que tengas, tendrás esta información disponible ya sea en ICCAS 2 o SOCAST. A continuación, te daremos un detalle de todo lo que puedes visualizar de forma gráfica para que te sea sencillo entender las estadísticas del panel Centovacast. Resumen de estadísticas. Accediendo a Estadísticas Reporte, tendrás un resumen de los últimos dos días. Esto es de suma utilidad ya que en este se pueden consultar tanto los minutos totales de escucha como la media de tiempo por sesión, entre otras cosas. Por ejemplo, podemos observar el consumo en megas o los títulos de canciones en caso de que los enviemos. Por otra parte, si vamos al apartado de oyentes, se divide en dos, total de sesiones y oyentes únicos. En caso de que un mismo oyente, una sola IP, sintonice la radio tres veces, esto se traslada a tres sesiones pero se mantiene siendo un oyente único. Eso se llama audiencia acumulada en el periodo. Informes de periodo específico. Sumado a poder ver por default las estadísticas de las últimas 24 horas, también se pueden filtrar para verlas de un periodo específico. Para esto, debemos definir el periodo en la barra superior. Estadísticas por oyente. La pestaña oyentes nos sirve para consultar los oyentes únicos y el total de sesiones en el periodo que hayamos elegido, sumado a un gráfico de la media de tiempo de escucha por oyentes. Además, podemos visualizar un listado de oyentes frecuentes. Estadísticas agente de usuario. En el apartado de agentes de usuario tendremos la posibilidad de consultar toda esta información recopilada. En cuanto a, agente, significa el reproductor que utiliza el oyente. Siempre que se sintoniza la señal, se recopila cierta información de estos para dar a conocer las estadísticas y, entre estas, está la de el reproductor que está utilizando. Entonces, en esta sección podremos consultar las estadísticas basadas en qué reproductor usa cada oyente y se puede mostrar un top 10 o un listado más ampliado si modificamos el filtro de la sección inferior. Estadísticas por países. Como lo indica el título, esta sección es para poder filtrar las estadísticas basándonos en el país de origen de cada oyente, información que se obtiene a base de la IP del oyente. Las IPS se cotejan con una base de datos de MaxMind para poder especificar el país al que pertenece. Si bien es una buena base de datos son bastantes actualizaciones, no es para confiarse al 100%. De todas formas, nos dará un buen pantallazo de qué parte del mundo provienen nuestros oyentes. De la misma forma que en la sección anterior, se puede ver el top 10 de países ya sea en sesiones por oyente o en minutos por oyente. Estadísticas adicionales. Estadísticas. De las canciones que han sonado, siempre teniendo en cuenta que esta información esté enviada o se utilice auto DJ. Otra cosa que podremos observar es, en el apartado histórico, gráficas sobre las estadísticas. Pueden ser algunos como datos transferidos, minutos de escucha, o el pico de oyentes en un periodo de horario específico. Finalmente, en el apartado Downloads podremos descargar las exportaciones de datos que generemos en en los demás apartados y abrirlas en formato CSV, en Excel.